¿Qué harías para salvar el matrimonio de tus hijos o el matrimonio de tus nietos? Bienvenidos al noveno día de este reto 30-30 en el que estamos subiendo un video diario por 30 días. Durante esta segunda semana estamos hablando acerca del matrimonio. Y la pregunta que vamos a responder es respecto a cuál es el impacto que tienen nuestros matrimonios en la vida de las personas que nos rodean. Cambiando un poco el formato hoy, debido al lugar donde estoy grabando, quiero comentarte de que durante todos estos años que llevo como psicoterapeuta de familia y pareja, una de las cosas que más he visto es a muchos padres lamentando y sufriendo por los problemas matrimoniales que experimentan sus hijos. Es decir, por los problemas que hay en los matrimonios de sus hijos y cómo esto afecta las expectativas, las esperanzas, y cómo a ellos les duele también al ver cómo las decisiones que ellos tomaron en su momento han afectado o han tenido consecuencias sobre la vida y sobre el matrimonio de sus hijos. Una triste verdad es que muy pocas veces nos ponemos a pensar con detenimiento en cuál es el efecto que tienen nuestras decisiones sobre la vida de las personas que nos rodean. Es más, cuando hablamos del bienestar y de las decisiones dentro del matrimonio, muchas veces no consideramos o no evaluamos a profundidad cómo esto tiene consecuencias directas sobre nuestros hijos. Ellos vienen a ser la primera línea de los que sufren el impacto de nuestras decisiones. Y esto no solamente es para lo malo, sino también para lo bueno. Es decir, ellos experimentan las consecuencias de nuestras buenas decisiones, así como también experimentan las consecuencias de nuestras malas decisiones. Para bien o para mal, ellos están ahí y son esa primera línea que recibe el impacto de lo que hacemos. Por lo tanto, debemos recordar que invertir en tu matrimonio, en la relación con tu esposa, cuidar del vínculo matrimonial, es también invertir en el futuro matrimonio de tus hijos. Es invertir también en el cuidado que ellos tendrán de sus matrimonios. Y aún mejor, invertir en tu matrimonio, invertir en el cuidado del vínculo con tu esposa o con tu esposo, también es invertir en el bienestar general de tus nietos. Es decir, si tú quieres ver disfrutar a tus nietos, quieres que ellos vivan tranquilos, que crezcan en paz, que puedan disfrutar de un agradable entorno emocional, psicológico, familiar, pues lo mejor que puedes hacer tú para eso, es invertir en tu propio matrimonio. Porque este es el ejemplo que tus hijos seguirán, y por lo tanto, será el ambiente en el cual tus nietos crecerán. ¿Por qué? Porque toda decisión que tomamos, toda acción que hacemos, todo, absolutamente todo, tiene consecuencias. Tal como dice en la Biblia, cosechamos aquello que sembramos. Y una inevitable verdad respecto a esto, es que esas consecuencias de nuestras decisiones, las consecuencias de las acciones que hacemos, tienen efectos o tienen consecuencias que no podremos controlar. No podremos controlar el impacto que tendrán en las personas que nos rodean, y tampoco sabremos cómo estas consecuencias nos acompañarán por mucho tiempo, y de qué manera irán cambiando nuestra manera de vivir, o la manera de vivir de las personas que más amamos incluso. Uno de mis grupos favoritos, llamado Emery, en una de sus canciones dice, La lujuria puede traer a un hombre grandes lamentos. Y esto nos lleva a considerar de que la Biblia, a lo largo de todas las Escrituras, a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento, hace múltiples advertencias respecto a la importancia de cuidar el matrimonio. Claro, principalmente respecto a los problemas sexuales que pueden haber, o principalmente respecto a la fidelidad. Pero sabemos que hay muchos más problemas que iremos abordando en los días siguientes a este. Pero la fidelidad al pacto, el cuidado de la unión matrimonial, es algo principal y central. Sin el cuidado de la fidelidad dentro del matrimonio, y sin el cuidado de esa intimidad entre el hombre y la mujer, entre esposo y esposa, todas las demás áreas en realidad se vuelven muy débiles, muy frágiles. Es la intimidad y la comunión como matrimonio, no solamente hablando de lo sexual, hablando de una relación real, de comunicación, de amor mutuo, de respeto, de acompañamiento y de soporte, es lo que fortalece todas las demás áreas del matrimonio y, en consecuencia, todas las demás áreas de una familia. En la Biblia se nos enseña, en el libro de Tosalonicenses, 1 Tosalonicenses capítulo 4, que el matrimonio debe ser honroso, y que lo que debe caracterizar al matrimonio es que sea un vínculo, una relación en santidad y honor. No, esto significa que debe tener como centro la honra de Dios, la gloria de Dios. Debe buscar por sobre cualquier otra cosa que la belleza de la santidad y de la gloria de Dios sea manifiesto en ese vínculo entre un hombre y una mujer. Sabemos que esto es un misterio grandioso, maravilloso, tal como lo describe el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5. Hay muchas cosas que son difíciles de describir y de explicar respecto al matrimonio. Pero las dos cosas que nos quedan claras es que debe haber cierto vínculo en donde se busque con ese vínculo, con esa comunión, glorificar a Dios. Es decir, un matrimonio que glorifica a Dios es un matrimonio que en su relación, en su trato, en su manera de comportarse, en su manera de amarse, incluso en la intimidad, deben buscar la gloria de Dios. Y en segundo lugar, dice que debe caracterizarse por la santidad y también por el honor. Es decir, en una relación matrimonial, lo que más deben buscar es la honra mutua. Es decir, que el uno al otro deben buscar el mayor bien posible a la otra persona. Esta es una forma también en la que podemos hablar del amor. Pero muchas veces cuando hablamos del amor, lo romantizamos o lo podemos tomar con ligereza. Así que la Biblia usa la palabra honra en el sentido de que tanto el esposo como la esposa deben buscar el mayor bien posible. ¿Qué es lo mejor realmente para mi esposo, para mi cónyuge? ¿Qué es lo que yo debo hacer para que mi esposa se sienta la mujer más privilegiada, la mujer más honrada, la mujer más amada? Salomón, en el libro de Cantar de los Cantares, nos dice, es el amor en lo que se basa la belleza. Es decir, un esposo, una esposa, es más hermoso, es más hermosa, conforme más experimenta el amor de su cónyuge. ¿Cómo estás construyendo tú tu matrimonio? ¿Qué estás haciendo para salvar el matrimonio de tus hijos? Sé que hay muchas cosas por hacer. Así que te animo a presentarte delante de Dios y pedirle que Él te sea guiando y revelando en qué áreas necesitas mejorar. Muchas gracias por haberme acompañado hasta aquí. El día de mañana los espero para seguir hablando acerca del matrimonio y cómo podemos trabajar para fortalecer el matrimonio de nuestros hijos. No se olviden de suscribirse si es que aún no lo han hecho, compartir este video, dar me gusta. Y me gustaría saber sus comentarios. ¿Qué preguntas tienen acerca del matrimonio? De manera que así podemos irlas respondiendo a lo largo de estos días. Y durante esta semana que vamos a abordar específicamente este tema. Muchas gracias por su tiempo. Hasta la próxima. Bendiciones. 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 Bendiciones.